No sé inútilmente, sino que le invoca porque quiere a Dios y porque quiere recibir bendición de Dios y porque quiere que Dios lo bendiga. ¿Verdad que sí? Hola, chicos. ¿Sí o no? Entonces, de eso se trata la palabra en este día. Le voy a pedir que se ponga de pie para escuchar la palabra del Señor y le tomamos asiento. Póngase de pie a todo el mundo para oír la palabra de Dios. Está en 2 Cronica, versículo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré todos sus pecados, dice el Señor. ¿Ves? Así que, qué bueno que si usted le invoca el nombre de Dios y que lo invoque, no lo invoque inútilmente, sino que lo invoque para recibirle a Dios y que Dios lo va a bendecir, que créale a Dios que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir. Y Dios es grande y Dios es poderoso para hacerlo. ¿Ves? Así que vamos a orar y luego tomamos los asientos, tomamos los asientos. Oremos a Dios. Amado Dios, tomamos gracias en esta mañana. Padre, bendice a estos jóvenes, bendice sus vidas. Y gracias a Dios porque tu palabra es bendecida de lo alto, tu palabra viene como espada de dos filos y penetra los corazones y penetra hasta los tuéntanos. Y, Padre amado, y la persona escucha bien y la persona es salva a través de la palabra. Te adoramos Jesús y te saltamos por hoy siempre. Amén. Y amén. Toma asiento. La palabra del Señor nos dice que si usted invoca el nombre de Dios, que no lo invoque en una forma que usted lo ignore o no, simplemente que usted invoque el nombre de Dios e invóquelo bien para que reciba bendiciones, para que Dios pueda hacer algo en su vida y pueda haber un cambio, tiene que ser genuino la invocación que usted hace a Dios. Amén. Y cuando usted lo hace genuinamente y usted lo hace de corazón, el Señor quiere bendecirlo, Dios quiere darle vida eterna y Dios quiere hacer grandes cosas con usted. Pero es de nosotros, si deseamos al Señor y si deseamos esa bendición que Dios nos quiere dar y que a Dios le place, bendecirnos. Y dice Dios que perdonará todos sus pecados y sanará su tierra, para que usted esté bien, amén. Y usted esté pisando terreno firme de Dios. No que pise un lugar y se zambulla hasta allí o se vaya para el barullo. ¿Tiene que eso? Y lo que Dios está haciendo son las cosas firmemente y quiere bendecirnos a todos. Como yo les platicaba ahí en el campo de fútbol, cuando nos juntábamos ahí en el centro, que aquí van a pasar cosas tremendas. A Estados Unidos le viene cuatazo limpio y le viene cuatazo duro. ¿Por qué? Porque el de la Casa Blanca se dañó. Se dañó todo el asunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el líder de la nación aceptó que el hombre y otro hombre se casen, y una mujer y otra mujer se casen. No como si nada era. Todo está perfecto, todo está bien. Pero no está bien y está perfecto. Porque ante los ojos de Dios y ante Dios estamos mal. Porque Dios dice que yo creo que hombre y mujer, ¿verdad que dice? Que se casaran. No hombre con hombre. ¿Sí me entiendes? Entonces todo eso está sucediendo, pero no nada más eso. Están sucediendo muchas más cosas que se están revelando y están viniendo. Y ustedes que ven la internet, pues se dan cuenta de todo lo que ponen ahí. Algunas cosas pueden ser ciertas, unas cosas pues no, ¿verdad? Pero todo está siendo relatado ahí. ¿Por qué? Porque usted entra a las redes de la internet y todas esas redes que están ahí, pues cada una le está soltando cada cosa. Algunas se pueden creer, algunas no se pueden creer. ¿Verdad? Porque dice que en las cosas del Señor, dice que en el mismo Jesucristo sabe cuándo va a ser el fin. Nadie le puede relatar que va a ser el 24 de agosto, o que va a ser el septiembre, que es el fin del mundo. No, solamente Dios que está en el cielo sabe cuándo le va a terminar. Él va a ser aquí, hasta aquí. ¡Pum! Dios cantazo y la tierra se hizo cuatro pedazos. ¿Cómo lo ve? Todo destruido. Hay gente que tendrá millones y millones de dólares y no hicieron nada por nadie, no ayudaron a nadie, y se perdieron los millones. ¿Cómo ves? Quedó la persona hecha a pedazos también, junto con todos sus billetes. ¿Sale, Ucae? ¿Cierto o falso? Así, Ucae. Eso fue para ver. Puede ser tres, cuatro millones, o qué sé yo, veinte millones. ¿Y qué pasó? Tu vida se hizo pedazos y los millones también. Todo se acabó. A ver, ¿sí o no? Pero el que está en Cristo, el que ha recibido a Jesús y que tiene confirmación de Dios y que está confirmado con el Señor y que está agajado de Cristo, no va a pasar por esa explosión ni nada de esas cosas, ¿sí o no? Porque es promesa de Dios. Dios prometió a su pueblo llevárselo, a su gente llevársela. Pero, dice aquí la palabra, claro, a su gente. Los que no son de él, pues no van. Los que no son de él, van a explotar junto con todos los billetes y todo lo que hay por el cobalo, ¿sí o no? Que usted dice, no, pues yo iba a ser profesor, yo iba a ser abogado en este año, ¿sí o no? Pues ni eso llegó, mi hijo. Preocúpate que te salve, ¿verdad? Y que no te hagas pedazos. Que tú seas arrebatado de aquí para el cielo. ¿Cuántos creen que podemos ser arrebatados para el cielo? ¿Cuántos lo creen? Nada más Diego lo cree, los demás no creen, el otro no creen nada de eso. Muchachos, cuidado, ¿sí o no? Le digo, cuidado con este asunto. Porque miren, Diego dijo que sí y Diego lo van a ver volar. ¿Verdad, Diego? Aleluya, lave la gloria del Señor, ¿la ven? Y ya se fue Diego, ¿verdad? O Ana, ¿verdad? Volaste, ¿verdad? Así es la cosa, porque estemos seguros que volemos, no tome las cosas, al ahí se va, ni tome las cosas a juego ninguno. Queda serio lo que está haciendo. Si usted está buscando a Jesucristo y quiere volar con el Señor, pues tiene que buscar a Jesús, tiene que acercarse a Él y tiene que, de veramente, orarle a Dios, clamar a Jesús por su vida y por la de su esposa o por la de su hija, su hijo, qué sé yo. Si es casado, ¿verdad? Pues por los hijos. Porque cosas tremendas se aproximan. Cosas feas vienen. Y ahorita estamos viendo los cambios de clima y según los científicos están diciendo que el mundo va a tener cuatro días de oscuridad y que esos cuatro días el sol no le va a pegar, nada de eso. ¿Qué usted se imagina? Una congelación tremenda a la Tierra. Un frío tremendo. Usted dice, ay, pues este calor no pasa, ahora va a ser frío, que va a tener un frío que dice, ay, Jesús, queremos calentones y si los calentones no funcionan, eso nos lo vamos a congelar. ¿Verdad que sí? Entonces, tomen en cuenta que este tiempo ya se está terminando, ya estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Ya estamos en el tiempo que esto debe haber terminado y que Jesús ya está a la puerta. Pero que desde Jesús está a la puerta por todo aquel que lo recibe, todo aquel que le ha entregado su corazón al Señor. ¿Verdad? Entonces, en esta mañana, procuro estar seguro con Dios, recuerde que si va por ahí por abajo, ya tiene usted a Cristo. ¿Verdad? Que muchas cosas pueden acontecer, muchas cosas pueden suceder, pero solamente Dios sabe lo que va a pasar. Pero nosotros que estamos todavía buscando a Jesucristo, acercándonos al Señor, hágalo con todo tu corazón. ¿Verdad? Pónganse de pie, vamos ahora. Espero que se apuntaran todos, todos los Diego, los tuyos, todos, león. Gracias, Tom, por todo. Te llamaremos luego, ¿ok? Nos vemos el sábado que viene, pues primeramente Dios, no sabemos si nos lo prestan otra vez, si nos lo prestan, pues estamos por aquí y le damos otro juego. ¿A ver? Next Saturday we call you, but I don't know yet, we get the fuel next Saturday, ¿ok? Next Saturday. I don't know yet, pero voy a call with the city. I want to go straight, I don't want to do nothing, you know, we don't got no permits, ¿ok? I need the permits, ¿ok? Alright guys, gracias Leo, este, Freddy de Reyes, mi hijo, Alan, gracias por todo, y gracias a todos los muchachos, ¿ok? Y el tarde, haga lo bonito, después, y Dios le aprecio mucho, ¿ok? Y vamos a hacer lo bonito todos, ¿ok? Diego también, todo, vamos a hacerlo bien para el Señor. Ok, vamos a orar, glean su rostro y oremos a Dios. Los que nos ven a través de este video, yo les bendiga, les saludo además a Antonio Rivera, presidente de Soccer League, Christian Soccer League del Paso, yo les bendiga, inscríbase aquí a la página, acérquese al Señor, los tiempos están cortos, Jesucristo viene ya, así que, apersúrate, a entregar tu vida al Señor Jesús, Dios te bendiga. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!